Hola, ¿con quién hablo? Desde donde me llamas Soy el emisario De un futuro con alas Que atrae a todo el mundo Hola, ¿con quién hablo? Desde donde me llamas Soy el enviado De la madrugada Que atrae A todo el mundo Doy esperanza Me aborrecibo Doy esperanza Soy adivino Yo veo tu barrio Yo veo tu casa El supermercado Ya conoces mis mancias Y mi relicario La cruz de Caravaca Y si me equivoco Eres tú quien me engañas Son de la oscuridad Son de la oscuridad Yo me llene Acabo de lo que verb cup wanita Día cu pluggedito Estoy mirado Día cu No te llene Las manos ¡Suscríbete al canal!